Hola, hola a todos, yo soy Natalia y el día de hoy me acompaña una bella dama, tremenda percusionista, además oficial de Canaco y el Tigre y de Gianmarco, entre otras cosas que vamos a hablar ahorita mismo. Ella es Gisela Yurfa, Gisela. Mira a la gente, estoy emocionada, estoy emocionada. Gracias, gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí en Music Market contigo y nada, vamos a darle esta entrevista tan linda. Así es, bueno, justamente comentaba que tú tocas con Gianmarco y además con Canaco desde el 2015, ¿no? Con los dos. Sí, en el 2015 empezamos a trabajar primero con Canaco y luego unos meses después con Gianmarco y bueno, hasta ahora estamos ahí con ellos. Y aparte de esos proyectos, digamos, que son grandes y bueno, con Gianmarco también tureas por todos lados, ¿no? Aparte de esos proyectos, ¿qué más haces en cuanto a la música? Que tú además eres full time. Sí, 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 trato como todos. Bueno, soy también desde el 2015 profesora de la Universidad UPC, en el taller de batería. Doy clases particulares también, soy sesionista, toco con, a veces apoyo a distintos artistas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Miki González, Lorena Blume, estoy tocando también con Lala recientemente. Con Ernesto Hermosa, con el que acabamos de venir de una gira de Colombia muy linda, con Luz María Carriquirí. De flamenco, ¿no? Sí, de flamenco, música peruana. Qué lindo. Muy linda, la verdad, estoy muy agradecida a la vida por todas estas oportunidades que han empezado a suceder desde el 2015, que como un poquito te había comentado antes, fue cuando volví de mi viaje de Japón. A Japón, ¿no? Qué locura, ¿y cómo es trabajar en Japón en la música? Porque además estuviste allá justamente como eso, ¿no? Como percusionista también. Sí, yo me fui cuando iba a cumplir 18 años, más o menos. Yo acá no había tenido ninguna experiencia laboral en la música, ni de ningún tipo. Y empecé a trabajar primero en una fábrica, como más o menos un año y medio, porque pues llegué y no conocía a nadie. Y tampoco hablabas, me imagino. Y tampoco hablaba el idioma y tampoco es que en ese trabajo en el que estaba aprendí el idioma, ¿no? Entonces, un poquito que me fui abriendo campo, empecé a conocer gente, músicos, en jamings. Y así es como poco a poco me empecé a conectar y a hacer como una vida social también del lado de la música. Y empecé a trabajar como músico, como profesora. Enseñando, ¿no? Enseñé, llegué a enseñar en tres escuelas. ¡Guau! Estaba tocando más o menos en siete, ocho bandas y grabando también y era muy chévere, la verdad. O sea, la docencia, digamos, está acompañada desde tus orígenes en la música. Sí, sí. De hecho, uno de mis primeros trabajos en la música fue cuando me preguntaron si podía enseñar. Entonces, yo dije, ok, ¿qué hago para enseñar? Entonces, me senté y organicé toda la información que yo había aprendido, tanto de manera en formación primaria que fue en el conservatorio, música clásica, como con clases particulares. Y fue ordenar poco a poco la información que tenía en cómo podría transmitirlo a otras personas, ¿no? Porque a veces tú lo enseñas de una forma, pero no te van a entender. Entonces, hay que buscar otros métodos también para llegar a la gente. Claro, entonces, digamos, bueno, tú como persona que trabaja en la música constantemente y además viaja y además enseña y prepara y musicaliza y un montón de cosas, ¿cómo haces con tu vida personal? Porque de verdad que es complicado, ¿no? Me imagino. Sí, un poco como lo que a veces me pongo a pensar, de hecho, te pasa a ti también, es como, ¿qué haces cuando tu trabajo es lo que te apasiona? Claro. Pero puedes estar todo el día, todos los días, todas las horas haciéndolo y no te vas a dar cuenta que necesitas a veces un break o un descanso o, claro, verte con otra gente también, ¿no? Claro. Entonces, es un poco el organizarte para tener estos ratos en tu vida personal, familiar, con tus amigos, con tu pareja. Entonces, es un poco difícil dejar de lado lo que tanto te encanta hacer, como en este caso para mí es la música. Claro, porque además es estimulante, ¿no? De alguna u otra manera te da una razón justamente para ser lo tuyo, ¿no? Para, incluso, afecta directamente tu autoestima, ¿no? Y viendo, viendo un poco tu Instagram, bueno, igual es un vacilón porque te vas de viaje por todos lados. Te veo ahí en la playa con el bikini, toda rica. Exacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese tema de los viajes? Bueno, los viajes, bueno, afortunadamente los viajes pues muchas veces te permiten disfrutar, hay veces que no porque hay giras donde realmente estás un día en una ciudad, al otro día en otra ciudad y con las justas duermes y comes y es súper complicado y igual tienes que entregarte al máximo en los conciertos. Pero hay viajes donde tienes por ahí algunas horas o días de descanso y aprovechas pues también en disfrutar, en pasear, en conocer, en tirarte un clavado en la piscina o en la playa, donde estés. O sea, tienes igual un ratito, digamos, para tomarte tu tiempo. Hay giras donde sí, hay giras donde no. Entonces es un poco como aprovechar y ya también si tienes tiempo libre y estás cansada es como ¿qué hago? ¿Conozco o duermo? Claro. Y ya tú escoges. Y de todos los artistas que, bueno, por ahí te has cruzado, algún artista internacional que tú admires y se te caía la baba al de verlo, ¿con quién, digamos, te ha pasado eso? Me pasó con Rosana Arbelo. Pucha, estábamos en el 2016 de gira en Europa con Gianmarco. Estábamos en, no me acuerdo si estábamos en Madrid o Barcelona y yo de niña pues imagínate, siempre he escuchado su música, ¿no? A fuego, lento. Claro. Entonces estaba en el camerino y yo no supe cómo reaccionar, no sabía si... ¿Qué edad tenías ahí? La abrazaba en 2016. Ah, ok, hace poco. Hace poco, sí. Claro, Rosana pues es histórica. Y no sabía si abrazarlas y pedirle unas fotos y, o sea, no supe qué hacer. Me puse súper nerviosa y luego me enteré que iba a subir al escenario y yo estaba tocando la canción que toda mi infancia la he escuchado y fue muy emocionante. Claro, increíble. Yisela, yo quería preguntarte, ¿qué te parece, bueno, tú igual regresaste a Perú de Japón en el 2015, pero en este periodo que ya han pasado unos cuatro años más o menos, ¿cómo te parece que ha evolucionado la música, la industria musical acá en el Perú? Me parece, claro, no he estado como antes del 2015 para ver todo el desarrollo que pudo haber tenido durante esos diez años que viví fuera, pero en el 2015 hasta la actualidad a mí me parece que va como en creyendo porque empezando por los festivales que justo te comentaba, cada vez hay más festivales con dos, tres escenarios, más propuestas nacionales, antes quizá eran más internacionales, la gente está más dispuesta a pagar para ver un show, hay mucho teatro con música en vivo, musicales, es como hay más variedad para el mismo público, entonces no es que solamente tienes una cosa para ir y ya no hay más, sino que ahora tienes de repente cinco, diez o hasta más y todas de un nivel top. Claro, además que finalmente la música pues se extiende a todo, desde la publicidad, películas, teatro. Yo, por ejemplo, como en la conducción, digamos de temas de comunicación musical también, es algo mucho más amplio. ¿Y tú alguna vez has participado en algo que tenga que ver con teatro o por ahí algo cinematográfico o no? Bueno, algo que se puede acercar a eso es cuando fui baterista de La Voz Perú en el 2015, este programa se concurso de canto, sí, luego he tocado por ahí en algún, como un circo con música en vivo, que también se llevan por el Perú, eso es como lo más cercano que he tenido a una pantalla y a un show con gente que también está haciendo algún otro acto que no sea musical. ¿Y en La Voz Perú qué es lo que hacías? ¿Tocabas batería pero para qué? Tocaba batería, bueno, es que estos programas tienen una banda fija. Ah, es la banda fija. Es la banda del programa y los participantes pues tienen sus canciones, sus temas, sus arreglos y tenemos que acompañar a cada uno, ¿no? Y era como bien apretado y ajustado todo en general, el tiempo en televisión, tú sabes cómo es. Entonces era practicar en el mismo día con todos, con la partitura, hacer las anotaciones, ensayar unas dos, tres veces con cada artista y luego es en vivo. Claro, el movimiento es una locura. A la cancha, sí, sí, y así cada día porque además era todos los días. Claro, además, o sea que tenías que ensayar ahí y al toque tocar. Y al toque tocar y al día siguiente otro repertorio. Claro, una locura. Bueno, como los bailarines, ¿no? Que tienen que aprender sus coreografías también todo el tiempo. También, todo lo artístico creo que está relacionado con moverse, con resolver. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto al tema de la mujer, ¿no? Que también está un poco tocado últimamente, ¿no? Han salido varias iniciativas, en la música está creciendo también. Justo hablábamos detrás de esta entrevista y me comentabas de que tus alumnas también son más, ¿no? No necesariamente porcentaje, pero cada vez son más. Sí, o sea, yo creo que el hecho de que un poco ahora entre nosotras mismas nos estemos dando cuenta que se necesitan más espacios donde mostrar lo que tenemos ya sea que decir o lo musical que tocar. Creo que eso puede generar un poco de ganas de entre nosotras mismas esforzarnos por sacar lo que tenemos dentro también y mostrarlo, ¿no? Quizá antes había un poco más de miedo al hacerlo porque justamente no había toda esta comunidad detrás apoyando. El apoyo, ¿no? Exacto. Entonces, un poco la sororidad que es el apoyo entre mujeres es lo que yo creo que está siendo la pieza clave en el hoy para que nosotras mismas decidamos un poco tomar las riendas de la situación y mostrarnos. Además, tú también tocas con varias chicas acá, digamos, reconocidas dentro de la música, ¿no? Nuria Saba, Lala, Lorena Blume. Sí, sí, gente que de cierta forma se está manteniendo como es en el caso de Lala o gente nueva como Lorena y Nuria que pues se atreven a dar el paso a mostrar lo que tienen. Que probablemente hace muchos años no sabían si hacerlo o no y ahora pues están con todas las ganas a full del mundo. Y las redes sociales ayudan muchísimo, ¿no? Porque ahí también tú puedes exponer lo que haces, definitivamente. Y sobre este tema también, ¿cómo consideras al machismo dentro de la música? Es un poco complicado, pero existe. Yo por lo menos lo he visto, lo veo. Es algo que felizmente se está arreglando, pero existe, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y digamos, ¿qué consejo le darías a una chica que está en este rubro, no? El machismo en la música. Sí, es que un poco, es un tema un poco complicado porque pues al decir machismo a veces piensan que estás hablando en general de todos los hombres, de todos los chicos y que como que atrás los hombres. Y no es así. Y nada que ver porque tenemos hombres en nuestras vidas, ¿no? Papás, hermanos, primos, parejas. Claro. Entonces, bueno, puntualmente con el tema de la música, en las redes sociales, yo muchas veces leo comentarios hacia otras chicas, hacia mí, mensajes, que son muy como de negativismo. O sea, una cosa es que puedan aconsejarte que lo hagas mejor y otra cosa es decir que lo estás haciendo súper mal y mejor te retires. Claro. ¿No? Entonces, eso es el hating, ¿no? Que está de más. Sí, sí, que es como mejor anda a lavar los platos, ¿no? Es un poco lo que puede bajonear o lo que nos puede bajonear en algún momento de repente nos ha pasado también estar en esa situación. Claro. Y sí, pues en ese punto es un poco, un poco frustrante, ¿no? Por supuesto. Como mujer, leer estos comentarios, no es que te animan a seguir adelante, sino más bien es como que te dejan pensando si, sí, mejor me puedo dedicar a hacer otra cosa porque, pucha, no lo estoy haciendo, no estoy haciendo lo suficientemente bien. Claro. Y eso a veces, sí, pues te bajonea. Te bajonea, ¿no? Por eso es necesario el apoyo también de nosotras como mujeres, ¿no? Definitivamente. Sí, justamente si me dices qué le puedo decir a una chica es, pucha, tratar de tomarlo de la mejor manera, con humor, en cierto modo también. Son estereotipos que vamos a ir ya cortando poco a poco. Sí, sí, ojalá, ojalá. Yo creo que vamos en camino hacia eso y nada, y tomarlo como, pucha, ahora voy a sacar todo lo que tengo y voy a hacer que cambies de opinión. Darle la vuelta. Darle la vuelta, sí. Bueno, Gise, para terminar esta entrevista que en verdad ha sido un placer conversar de todas estas cositas contigo, ¿qué se viene para Gisele Ayurfa? Próximamente. Bueno, estoy terminando de grabar mi primer EP como baterista solista. Buenazo. Ya tengo tres temas, espero tener los próximos dos para ya lanzarlo. Se viene eso, se vienen conciertos, clínicas, se vienen videos también aquí en la tienda con Music Market, que son mi familia, que los amo realmente. Vas a turear también, ¿no? Estamos, sí, estamos ahorita en dos semanas con Yanmar, con Estados Unidos, la gente que esté por allá, vamos a estar en nueve ciudades, empezando en Nueva York, así que estén atentos a las redes. Se viene también una segunda gira con él, que se anunciará próximamente también por acá por Perú. Y nada, feliz pues de estar acá contigo, de estar acá en mi casa, Music Market. Así es. Y espero verte pronto. De todas maneras, me invitarás ahí a tus... Claro, bueno, bueno, que se vengan esos videos también, ahí desde el escenario. Y yo quiero meterle a esos clasesitas. Oye Gisela, de verdad que gustazo conversar contigo, me alegra mucho que haya mujeres así, de guerreras y tan talentosas, en verdad, porque lo eres en este país, ¿no? Así que bueno, ustedes quédense pegados, la próxima semana sale otra entrevista, vamos a tener entrevistas semanales aquí. Sorpresas, sorpresas. Music Market se las trae. Se las trae, está con todas. Con todo, olvídate. Pero bueno, nada, gracias por vernos conmigo y con otros artistas interesantísimos y tremendos de la música aquí en el Perú. Será hasta la próxima semana. Chau, chau.